Perforando algún arquero, cierro los punos con pasión y elevo al cielo mi emoción Bajo mi vida y religión, yo te venero ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Cambio de siglo, te lo dice el mundo entero ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, sos el primero ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Cambio de siglo, te lo dice el mundo entero ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, sos el primero ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Cambio de siglo, te lo dice el mundo entero ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, sos el primero Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece, año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida Peñarol, ¿cómo decirte de una vez cuánto te quiero? Por eso canso arriba a vos Y este homenaje es para vos Y a cuatro vientos, que lo escuche el mundo entero ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Cambio de siglo, te lo dice el mundo entero ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, sos el primero Por hoy carbón, me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo He tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo, Peñarol, mal ya querido Mirasol, sos carbonero, ya un negro de mi alma Te llevo en mi corazón, dulce locura Mi pasión, solo tu oro Que el carbón me trae la calma ¿Cuánto te quiero, Peñarol? ¿Cuánto te quiero? Muy buenos días, bienvenidos al país de Peñarol En una semana especial, como siempre La semana del clásico Semana donde se duerme poco Donde se está pendiente del minuto a minuto de Peñarol Que anduvo mal El sábado volvió a dejar puntos Quizás en el peor arranque de la historia De un campeonato uruguayo Pero ayer se dio la alegría que estábamos esperando Todos en Peñarol La Copa Libertadores Sub-20 que ganó el equipo de Marcelo Abroli El equipo del caballo José Enrique de Los Santos El equipo de Los Pibes Que nos permitieron soñar Y que ayer ganaron una final épica Porque si bien este equipo tiene jugadores Muchos jugadores de selección Muchos jugadores que van a llegar a primera división Estaba adismado Seis bajas para la final de la Copa Raro que el único plantel que tenía positivos de COVID Fuera el de Peñarol Así lo sentían los pibes También Pero lograron la Copa Libertadores Saludo al señor Fede Laino Que está por aquí Ya vamos a tener a Marcos Lacase Que hoy está vía Zoom Por cuestiones personales Pero que está al firme Como siempre ¿Cómo está Fede? Wilson Y a todos los La teleaudiencia Los oyentes también Por montevionai.com Muy buenos días Muy buen lunes Un comienzo de semana Agridulce para mí Este ¿Por qué? No porque haya perdido Olimpia Porque perdió con Peñaroli Y bueno Este Pero bueno Ahí es cuando yo digo Después vamos a entrar al Gato Porque yo digo ¿Importan tanto los deportes menores? Porque el ánimo de la gente Lo levantó la Libertadores U20 Porque ganó Fútbol Playa Ganó Fútbol Y la gente está triste Porque la verdad Lo que es el equipo de Mauricio Larriera Ha tenido un comienzo nefasto Y penoso Y la verdad que Me preocupa que le hacen un gol Y entran en un desconcierto total Un fin de semana que venía siendo muy triste Hasta ayer Que Contra todos los pronósticos Como le gusta a Peñaroli Donar las copas al Libertadores Como lo ha ganado históricamente Como manda la historia el ADN Peñaroli En el exterior A domicilio Al local Contra todos los pronósticos Con todo en contra Este Sin tener que andar Es más Jugando con bajas por COVID Si tienen que andar inventando Algún guardia de seguridad O algo que no tenga COVID Para andar atrasando una final local Jugamos una final internacional Sin las figuras Además del equipo Aunque todos fueron figuras El capitán El capitán Por ejemplo El goleador El goleador histórico Los juveniles Etcétera Etcétera Los huevos de truques Chicos Los huevos de este plantel Lo cual nos tiene muy Muy contentos Y te digo la verdad Uy Terminé fundido Ayer Claro Como si hubiera jugado yo Terminé fundido Terminé Así No sé Agotado Pero bueno Por penales O como sea La copa está en la vitrina Peñarol campeón de América Sub-20 Merecido Si Dios quiere Y esperemos En la previa del partido clásico Podemos tener los pibes En el campeón del siglo Mostrando la copa A todo el país Es la idea Es la idea Y mañana A las 7 menos cuarto De la mañana Así que seguramente Con móvil Del país De Peñarol ¿Por qué no? Con todo el staff ¿Por qué no? Bueno, yo creo que no va a poder Pero Pero bueno Esperemos que sí Cuando esté Marcos Ponelo al aire Jordi Porque acá estoy viendo Dos caras nefastas También Y la de Y la de Y la de Fede Cuando quieras Poner Poner a Marcos Al aire Para que nos dé Su opinión Él estuvo Siguiendo mucho Esta copa de libertadores También A mí Me tocó Ahí está ¿Cómo andás Marcos? ¿Cómo andás? Buenos días ¿Me escucha Marcos? O no me escucha Jordi Avísame ¿Estás ahí Marcos? ¿Me escuchás? Sí Perfecto ¿Cómo te va Marcos? ¿Cómo andás? Buenos días ¿Cómo les va? Bien, bien Por suerte bien Bueno, contentos Fede acá arrancó un poco Más caliente Yo te digo la verdad Que lo de la Lo de la Sub-20 Además ayer tuve la oportunidad De estar Acompañando a mucha gente De las juveniles Mirando Mirando el partido Son los que laburan Los menos conocidos Y los que laburan mucho Algunos que ayer estaban Otros que ya no están Pero que siguen acompañando A los gurises Por ejemplo Te nombro a uno Voy a nombrar a muchos Pero Álvaro Regueira Que hoy está trabajando en Albion Me lo crucé el otro día En el estadio Fue a ver el partido Socio de Peñarol De toda la vida Hincha fanático Sinceramente Un dolor Muy grande Cuando quedó fuera Es parte de este proceso Me dijo Le hice una nota Para el fútbol de Peñarol Y me decía Vas a ver Que mañana Los muchachos Le dan una alegría A la gente De Peñarol Y así fue Marcos Y los que laburan juveniles Los conocés mucho De muchos años Hemos ido al CAR Muchas veces Cuando entrenaba primero A ver solamente A la juvenil Y ahí se trabaja mucho Por jugar a mora del club Hay pocas notas Para esos dirigentes Para esos funcionarios Para esos coordinadores Para los técnicos de juveniles Funcionarios Gente que ayuda Y que estos son los premios Que tienen Ver a Peñarol Ganar Y por eso Siempre digo Las soluciones Están en casa Y si habrá que prestar Atención A los jugadores De formativa Y si habrá que bancarnos Y ya te hago un paralelismo Para que también Me titules algo Del partido Del sábado Y habrá que bancar Entiendo lo que decís Yo creo que Para la institución Termina siendo Un fin de semana Dulce Porque lo de la Sub-20 Está por encima De cualquier otra cosa Igual entiendo lo que decís Porque hay que analizar También la primera división Por otro lado Que arrancó Muy mal Pero muy mal Muy mal Primero por un lado Las felicitaciones Para toda la gente De formativas Para toda la gente Que tenemos la suerte De conocer Gracias a nuestro trabajo También Ni que hablar Bueno allá están Federico Tarrín Están Juan Susana Y Claudio Rivas Y la verdad Es grande para ellos Para Alexandro Acá también Que se ocupa de la prensa Bueno para toda la gente Del resto de las categorías Porque esto es un triunfo De las formativas enteras ¿Verdad? Esto es un triunfo De un proceso Esto es un triunfo También de otra directiva El abrazo también grande Para todos los padres Que se quedaron por acá Bueno las felicitaciones Y para todos los mayas Porque Es una alegría Que también nos merecíamos Que estaba buena de vivir Y que No sé si no les pasó ahora Cuando veían las fotos De ver un jugador De Peñarol Actual Con una Copa Libertadores Ya sea la Sub-20 En este caso Que no es lo mismo Pero tenerla ahí en brazos Es como que Te genera una ilusión Bastante más grande Que Que otra cosa Así que bueno La verdad Unos leones Los gurises Y estamos Súper felices En cuanto a la primera división ¿Qué pasa si el próximo fin de semana No ganamos? Porque ya a esta altura Viene tan mal la cuestión Que es difícil Creer que El fútbol justo Va a aparecer el fin de semana que viene La rebeldía Yo me supongo Que va a aparecer Porque es Peñarol Porque los jugadores saben que Juegan en Peñarol Pero No sé qué pasó con el fútbol Bueno Por un lado sé qué pasó Hubo muchos cambios Eso creo que le está Costando muchísimo A la Riera Y al equipo Poder engranar Un rendimiento Parecido Parecido Al del año pasado Que por el momento No Este Ni un gramo Me parece De lo que fue el año pasado Pero bueno No sé Cuando pasa Cuando veo a Peñarol No sé A quién apuntar En este caso No sé si el jugador Es el mismo entrenador Si es una cosa global Si es una cosa de todos De todos ¿No? Pero bueno Este Vamos a ver qué pasa El otro día pedíamos cambios Hubo cambios ¿Sí? Empezó el partido Pareciendo que Peñarol Lo iba a pasar por arriba A Alion Y terminamos siendo El mismo Peñarol De los últimos tiempos Así que bueno Vamos a ver Qué cambia De acá a la semana Este Como para que Peñarol Aparezca Como tiene que aparecer Porque enfrente Si bien no tenemos Un equipo Que se juega todo Es un equipo Que está Con jugadores Este Algunos importantes ¿No? Un par de goleadores Importantes también Así que Va a ser un partido difícil Bueno En cuanto Coición Casi todo Lo que venís diciendo Menos en el equipo Que tenemos enfrente Ayer Obviamente no pude ver La media A ver suspende el partido Y termina el partido nacional No lo veo Ni firme Ni tan bien Aunque gane hoy Este Me preocupa si Lo mal que está Que está Peñarol Eso si Pero al rival De frente No lo veo tan No lo veo No lo veo bien Tampoco lo veo muy mal Pero la verdad Que no lo he visto bien El tema es Peñarol Pero Pero bueno Lo del sábado Preocupa Me encontré un rival Muy débil Era obvio que Peñarol Iba a jugar un poco mejor Así lo demostró En el primer tiempo Pero la única jugada De gol que tuvo En todo el partido Y en pelota quieta Que eso es parte de todo No es la distracción Del equipo Pero es el trabajo También Peñarol recibe Recibe un gol Y en el segundo tiempo Arranca el segundo tiempo Yo el técnico De Alvin Te dijo lo que iba a hacer Me voy a meter atrás Y me voy a olvidar Del partido Solo me va a preocupar De mantener el punto Y Peñarol De morón reaccionar Desde el banco Y también Adentro Adentro de la cancha Más allá que también El fútbol es así Pero el Mony Rajabal Volvió a ser el Mony Rajabal De cuando jugaba En defensor La que le ataja Al canario En el segundo tiempo Es increíble Pero Peñarol No termina Generando Lo que había generado En el primer tiempo Que es cuando Más o menos Se había recuperado No sé cómo lo viste vos Fede Bueno Voy a empezar a analizar Un poquito Yo la verdad Que me fui con una calentura Tremenda Porque no pudimos Ganarle una cantina De barrio Esa es la realidad Venimos de tres partidos En los cuales jugamos Contra un equipo Intrascendente Como Fene Una cuarta de la B Reforzada Como defensor Y una cantina de barrio Como Alvion Y lo que me preocupa De Peñarol Varias cosas Es que cuando A Peñarol le hacen un gol Se desmorona Se desordena No tiene reacción El otro día empatamos Porque hicimos el gol primero Quiero ver Si nos hacían el gol Si teníamos la capacidad De empatarlo Cómo nos pasó con defensor Cómo nos pasó con Fene Pedíamos cambios Es verdad La guerrilla los hizo Es verdad Los cambios No anduvieron Es verdad De hecho Pedíamos todos A Bonifaci Por Ramos El gol Es 80% Bonifaci De una mano Al santo botón Que hace ahí En la ola Del primer tiempo Una jugada Intrascendente Pero después De esos rendimientos Creo que La línea de 4 Peñarol Fue floja Floja Pedíamos a Hernán Menose Por ahí a Guisales Entró Hernán Menose Jugó con el freno De mano opuesto Yo no sé Si todavía no estaba bien O es lento nomás Arias está en un nivel bajo Y el que anduvo mejor Fue el Vasquito Y Regaray Que fue el que generó Un poco la jugada Del gol Por lejos El mejor Gran jugada El Vasquito En el gol Espectacular jugada La definición No Más justa Estamos pidiendo eso Que tomaba la pocha Y fue un golazo Lo que te ha dicho Lo que te ha dicho Lo que te ha dicho Hasta ahora El campeonato Lo que te permite Muchas veces El clásico El que lo mató Peñarol seguro No pero un golazo Y después Gargano contra el mundo Como siempre Lo de Gargano Un desgaste tremendo Musto no anduvo Los cambios no anduvieron La Quintana está siendo Bastante intrascendente En este campeonato Me preocupa De cara a lo que viene Estamos de acuerdo Que Si o si Hay que ganar el clásico Porque hay que ganarlo siempre Y porque si no Para que no se nos vayan A todo el mundo A 8 puntos No A uno no Se te van todos A 8 Lo que le ha pasado A Peñarol Que dentro de todos Los que venían con 6 puntos Perdieron Perdió a novia Bueno Entonces Quiero yo no Tomo en 2 fechas En 3 fechas No porque eso es una cosa Lo preocupante es Peñarol Claro eso A mi me preocupa Peñarol Porque se habla mucho No porque no No sacan puntos La verdad La estadística En los campeonatos Mismo con Peñarol También te marca Que nadie aguanta La pierde La pierde La pierde Pero no es lo mismo A 4 fechas de división Que se te vayan A 8 puntos 6 equipos El campeonato No es la perdida No Es el campeonato uruguayo Yo ya lo sé 8 puntos En la temporada No debería Peñarol Estar 8 puntos Obvio No El problema es que Peñarol No debería tener Un punto de 9 Contra 3 equipitos Ese es el problema Porque no jugó Todavía contra nadie El primer partido Más o menos exigente Que va a tener Va a ser el domingo Contra el Nacional Que tiene un cuadrado Muchísimo más Valorado Y con mejores jugadores Que los 3 que venimos jugando Hasta ahora Por lo menos Lo de Peñarol Para mí es preocupante Es preocupante Que no le encuentre La vuelta Lo que decía Marcos Hoy No sabes para dónde Apuntalar Porque no sabes Si es que la Riera Está haciendo tarde Los cambios Si los jugadores No están rindiendo Que eso es una realidad El canal de Peñarol No está ligando Porque el otro día Tuve 2 o 3 La que le saca Irrazábal En otro momento O sea ¿Qué le hace? Un atajador Quiero aclarar también Que Irrazábal No es para mí De esos goleros Que decían Ah este se disfraza Con los goleros Para mí es un gran golero Que ha tenido Muy buenos momentos Rentistas también No estaba en su mejor momento Ahora está volviendo A tener buenos rendimientos Me preocupa muchísimo El desconcierto En Peñarol Cuando te hacen un gol Y esa sensación Que te da De que te hacen un gol Y que no vas a saber Cómo resolverlo Ni cómo hacer el segundo gol Y se va diluyendo Peñarol En el primer tiempo Fue superior Ante nadie Repito Fue superior Hace el gol En la hora Albion Y en el segundo tiempo Fue una lágrima Una lágrima Y eso me tiene Bastante preocupado De cara A todo lo que viene Después por supuesto Y ya decíamos Era ideal el partido Este para levantar Para encarar al Clásico De otra manera Bueno ahora sí Me parece que Hay que dar vuelta A la pizada Tenemos ahí Al invitado De la jornada De hoy Al hermano D Hermano D Antes era al revés Era Paulito López El hermano Pero acá estamos Con Nacho López El hermano de Pablo López Campeón De la Copa Libertadores Colega Nacho Que es periodista Trabajó Con nosotros En Padre Cano Punto com Me dejó eliminado El campeonato de Peñas ¿A vos? ¿Qué atrevido? No ¿Y le hacemos nota? Le hacemos nota Y hay que saber perder ¿Qué va a ser? ¿Cómo andas Nacho? ¿Cómo andas gente? Buen día Buen día para todos La Fefe, Marco Y Wilson Bueno Muchas gracias Me imagino Que hoy con una alegría La familia López Este Manchas de Manchas de ley Manchas de corazón Este Hinchas De De la tribuna Hiper contento ¿No? Con este Con el triunfo Aparte te veo con la camiseta Con la más linda Este En la jornada de hoy Me imagino que para ustedes Un orgullo Un sueño Hecho realidad Y pasaron ahorita Recién de De la conquista ¿Cómo lo vivieron Tu padre Tu madre? Y bueno ¿Qué te dijo Nacho? ¿Qué te dijo Pablo? Después del campeonato Que ganó Bueno La verdad Fue una jornada Ayer Larga Se empezó a vivir Desde temprano ¿No? Este En el almuerzo Y Este Tratamos de respetar La cabala Veníamos mirándolo Cada uno En su casa Yo lo miraba En mi casa Con mi pareja Mi padre Lo miraba En casa Con mamá Y bueno Mi hermano Mi otro hermano Mayor En su casa Este Tratamos de respetar De esa cabala Por suerte No lograron Eran cosas Eran cosas Eran cosas muy raras Solo Peñarol Tenía casos positivos Todos los No había menos De dos Tres casos Siempre era Alguien Que vos decís Pa La línea final Por ejemplo En los primeros Topados Joaquín Ferreira Matías De Rittis Agustín Rodríguez Y vos decís Pa Eran los tres Que habían arrancado Habían arrancado El primer partido Titular Y Pablo Vos decís No No se puede Ligar tan mal Porque Está Si se intentó Para sospechar Incluso Y vos decís Después Con las bajas Que tenés Vos Qué dismado Te apeñaron Y después Entran estos tres gurises Que en teoría Eran los suplentes Y se comen En la cancha De una manera Que yo decís Si Si esto es Solo suplente Vos vamos Arriba Qué dejás Para No sé Para los que No sé Entendés lo que te digo Y después Después lo mismo Oscar Cruz El goleador Y También Vos decís Pa Qué cosa más rara Y bueno Después también García Que por suerte Se pudo Se pudo recuperar Pero era Era como Todo muy raro El chero de Broly Da positivo A los tres días Le hacen un insopado Da negativo Y no lo dejan ir A la cancha Era como Cosas que vos decís Pa Acá está pasando algo Y a los gurises Eso los fortalecía Porque yo le hablaba Con Pablo Le decía Vos estás entregado Y me decía No, no La copa se va por Uruguay No hay chance Y yo decía Para Qué divino esto Porque es el sueño De todos nosotros Estaban ahí Y más allá De que vos Te polentes Como se dice En la jerga Te toca Te toca Te toca Todos los planes Los gurises Tenían tres Tres, cuatro Suplentes En este último partido En la altura La verdad Que se levantaron Como unos campeones Que es lo que son Nacho Buen día ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás Mar? Bien, bien Escuchame una cosa Nacho Te iba a decir Justamente Yo ayer Hablaba Del ADN Peñarol Qué feo Que es para Otro Para la organización Y otros países Desconocer La historia Y te lo voy a decir En español Cada vez que a Peñarol Le tocan el culo Les va mal Porque el ADN De Peñarol Es así Porque Peñarol Y no hablo del fútbol Yo hablo de Peñarol Tiene una rebeldía O sea Los jugadores Cualquiera que calza Camiseta Tiene una rebeldía Diferente Que cuando empiezan A pasar estas adversidades Hace que En la cancha Hayan Dos millones de personas En vez de De los once Más los tres suplentes ¿Hablaste algo de esto Con tu hermano? Y otra cosa ¿Pudiste hablar Después de la consagración? Porque yo ¿Vos sabés que me quedé Con la imagen De una foto de él? Lo he ido vinando Con la copa Sí, increíble Pero me quedé Una imagen ¿Vos sabés que me quedé Con la imagen De una foto Pablo que Con la supercopa En la mano En el campus Dice Sueño cumplido Lo mejor que me pasó En la vida Y yo digo Pará Lo mejor que me pasó En la vida Ahora Al mes ¿Viste? Otra cosa ¿Qué año Para él? Digo ¿Pudiste hablar Del ADN Y de todo esto Que está pasando Después de la consagración Con tu hermano? Perdón Fede que te dije Marco Pero pensé que era Marco No pasa nada Estoy acostumbrado A que me insulten Estoy acostumbrado A que me insulten Este Bueno Ahora Terminó el partido Lo sabían hace O sea Muchas horas Antes del partido Y acá en Uruguay No se sabía Quién estaba en positivo No se sabía Que no jugaba el goleador Era como que Esas cosas En la vieja Libertadores Pasa Pero al ser Un campeonato juvenil Yo creo que Como que se Se encierra todo Y es mucho más difícil Saberlo Y Y acá lo bajo Con lo que hemos Contado Yo creo que Las otras instituciones Se quedaron Con aquel Peñarol Con el Peñarol De primera Con el Peñarol Histórico Y yo Más allá De que no Corren buenos tiempos En lo que es La primera Para nosotros En lo que es En el nivel internacional Yo creo que Peñarol Su nombre Marca algo Obviamente No se puede Vivir del pasado Pero nosotros Somos grandes Por todo lo que hicieron Las glorias Anteriores Pero Peñarol Tiene esto Y no solo Peñarol El uruguayo Yo decía Con todas las adversidades Que pasaron En los turistas Durante el campeonato ¿Quién puede Sobreponerse a eso? ¿Quién empieza Ganando a la altura? Porque la pasaron feo Ayer en un momento Era colgarse Y ver si podíamos Poner un pochazo Para la contra De Max O de Diego Que mandaron también Un campeonatazo Y decir Hacés un gol Decir Lo tenés controlado Porque la verdad Los turistas Estaban bien parados Y a los 90 91 minutos Te empatan el partido El equipo local Con su gente O sea Eso tenía Una tranquilidad Como diciendo Esto ya está De hecho A veces Vos mirabas Entras las redes Redes partidarias De acá de Uruguay Del tradicional rival También Como diciendo Acá hay un campeón solo Y vos decís Nada Quedate tranquilo Que hasta que no termina Acá con Peñarol No se jode Y bueno Es más o menos eso Más o menos eso Y después Con el tema De que vos me preguntaba Lo que vos me decías De que él Ahora en febrero Vivió lo más hermoso Que podía vivir Va a tener que cambiar El título Porque creo que esto No se compara con nada No, claro En cada hora Que lo vayas a tener Ayer hablaba con mis amigos Y decía Vos Dame un segundo De lo que están viviendo Lo que dices ahí O sea No sé No sé Comparar Tener la Copa Libertadores En tus manos Debe ser Vos Porque uno Tampoco lo deja De soñar Vos decís Vos Yo no lo viví Tengo 28 años No lo viví Pero Lo que debe ser Ganar una Libertadora O sea La sexta Libertadora No podemos ir De este mundo Sin verlo Que lo que debe generar Es una locura Nacho Vos que Los ves Desde más cerca Me imagino Que desde siempre A esta generación De jugadores Que son compañeros De tu hermano A tu hermano también ¿Cuándo nace El pedazo De locura Que tienen Porque están Totalmente locos Porque yo He visto jugadores Rebeldes Hemos todos Visto jugadores Que van para adelante Que tienen tremendo huevo Que se juegan Todos Pero estos Están totalmente Rayados O sea ¿Cuándo nace Esta rebeldía Esta locura? ¿Fue ahora en esta copa Que el equipo Hizo clic? O ya lo traían de antes Porque yo Los vi un par de partidos Y eran bastante Más tranquilos todos Nació en esta copa Marco Nació en esta copa Yo Las veces que lo seguí Bueno De hecho El campeonato uruguayo Que gana Ellos lo tenían Casi liquidado Unas 4 o 5 fechas antes Se descansaron en eso Empezaron a perder puntos Empatar partidos Defensor se arrimaba Se arrimaba Se arrimaba Llega el último partido Con el defensor Nos servía hasta perder Por Yo digo no Porque no Pero Les servía perder Hasta por un gol De hecho De hecho Pierden Y se quedan En el juguaje Igual Por todo lo que habían hecho Habían hecho En las fechas anteriores Merecido título Porque los había pasado Por arriba Todos los primeros 10, 12 partidos En esta copa Fue una cosa Que yo no A Matías De Riti No lo tenía Así Un enfermo Con el buen sentido De la palabra Joaquín Ferreira También Lautaro Se festejaban Los laterales Más que un gol Era una locura Y yo creo que Generó eso Las cosas que le iban pasando En la estadía En Ecuador Se le iban cayendo soldados Y la impotencia De decir Bueno Puede estar pasando esto Y era una Se contagiaron De tal manera Que en un momento Yo decía Pa Por favor Tranquilícese No nos vayan a echar Porque el partido Con Liga de Quito Fue una locura Lo que nos hace juez En el penal Erra el penal El jugador De Liga Y se desticiaron Y yo dije No, no, no Pero bueno Son cosas que Después los volviesen Van a ir aprendiendo Pero Estamos locos Peñanol Lo decía Ademir Silva Ahí Nada, nada Así tal cual Estaban locos Y bueno Está Le funcionó Esa polenta Que tenían Y funcionó Y bueno Y ahora imagina Yo no quiero saber Cómo debe estar Pero hasta Alta hora de la noche Estaban despejados Vos sabés Que yo venía Venía para acá Yo no tengo que levantar Temprano Para venir Y allá son dos horas Dos horas menos Dos horas menos Y andaban despiertos Todavía muchos Estaban Merecidos Que sigan despiertos Toda la vida Porque muchos no van a querer Acostarse Porque piensan Para hacer un sueño Y se van a tratar A ir al liceo Porque algunos son iniciales Son iniciales Increíble Pero bueno La verdad es que El caso de Pablo De Pablo López Que lo vemos de chico Ahí Fanate Siempre preguntando Che, ¿y cuándo están las entradas? Como vos, Fede Siempre preguntando ¿Cuándo están las entradas? Como un hincha De cancha De cancha Así como eso Como vos, Nacho Y toda la familia Y que bueno Que eso lo puedan mezclar Con profesionalismo Y encima Lograr el título La carrera recién empieza Todo puede pasar Pero bueno Esto queda Que da para toda la vida Que da para toda la vida Esta alegría Aparte No, no, no Vos decís las cosas como son Antes Llegar a la final Con todas estas desventajas Sabiendo que Nuestro rival de siempre Ya ganó Jugando de local Y muchos Como pusieron por ahí En Twitter Leí a algún amigo Que lo puso Muchos ya tenían Emborradores Sí Lo tenían Por supuesto Tenían las fotitos De ellos Del 2018 Y ya te digo Campeón uno solo Y todas esas cosas Bueno Ahora están todos En la emergencia De los hospitales Sacándose Y a los chiquilines Algunos chiquilines Que perdió el campeonato Con Peñarón En ese partido Que dice Nacho Que perdió Peñarón Que lo perdió Ahora Mirá Hoy me voy a ir al jurista Porque tengo ahí Anotado el nombre del juez Porque la verdad Que fue Peñarón Pierde porque le echaban A todos del banco Era perfecto Del banco Que echaban a todos A los que salían Al técnico A todo el mundo Y por eso Pierde el partido Con defensor Si no ganaba Y era campeón ganando Pero bueno Ya tenía la ventaja En la tabla Pero Pero El campeonato Este campeonato Hay una buena generación Como dijo Nacho Hay un titular Sale Y el que entra Que era ese Que era el puesto Vos sabés que el otro día vi Nacho Ahora que estabas diciendo Con la pregunta Atinada Milagrosamente De Marcos Pero Pero Estaba viendo El otro día Que vos decías Como dijo Emil Silva Que decías Estamos locos Peñarón Cuando empiezan A A cantar las bajas Por Por COVID Entre comillas Pongo el COVID Porque Este Milagrosamente Fue solo Peñarón Atrás de ese Contra Caracas Los gestos Hacían un cierre Contra la línea De fondo Era saque de meta Y se lo gritaban En la cara Era una mezcla De gol y lucha libre Era una maravilla Y vos decías Vos está Este burice No puede perder Y lo que pasa ayer Con el juez Que también flechó La cancha Después del gol de Peñal Por supuesto Localista Localista Por supuesto Para los amigos Tradicionales Rivales Es mucho más fácil Ganar de local Una copa Eso le tocó No No El línea bien Porque otro línea ¿Sabes qué? El gol de ese 9-6 Era el hermano de Fe Terrin Se lava las manos Se lava las manos El línea muy bien Y lo que te decía Le empatan Pasala ahora Cualquier otro equipo Con otra semblanza Con otro carácter Los penales los pierde Sí Porque No Y lo de Randall Rodríguez Erra el penal Lo de Randall Rodríguez El mejor de la Copa Libertador Lo de Randall Rodríguez Fue tremendo Sí Será heroico Ahí va Que erra el penal Randall Y después ataja a los otros dos Ataja a los otros dos O sea O sea Bien ganado Para vos CM del tradicional rival O quien sea Que tenías Me extrañé que no estés acostumbrado Que te comiste quinquenio Te comiste tuti Me extrañé que no conozco La historia de Peñarol Ganamos así nosotros No ganamos De locan Ni 3 a 0 Ni 2 a 0 Con el facilismo No Somos Peñarol Y qué alegría Sobre todo por lo que dijo hoy Nacho Que no estamos pasando Por un buen momento En la primera Qué alegría ver A los gurises Con el ADN De Peñarol Impregnado Me imagino Nacho Que mañana Aeropuerto ¿No? 6 menos 4 7 menos 4 Estamos ahí 7 menos 4 Lo van a pagar gente Así que andá temprano Y cómo Cómo no van a estar Despiertos Por una Libertadores Sí, Wilson Sabíamos campeón Hace 2 meses Durmiendo de noche Dormí poquito Dormí poquito Ayer ameritaba Ir a tomar una virundela Antes de Acostarse Sí Ameritaba Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Algunos de los videos De los festejos En la calle Sí Hay gente que le importó Un carajo A la calle Me importaba Y salió Para la calle Como tiene que ser Hinchas de Peñarol Pero bueno Nacho Mañana Entonces el aeropuerto De la familia ¿A pleno? Sí A pleno A pleno No falta nadie Este No, no Para Como decían La verdad que nosotros Estamos como locos Porque está Verlo a Pablo Como llegó Que él llegó Con 12 Con 13 años Que era pre-séptima Acá Hizo todo un proceso De Bueno Desde Desde séptima Con el Tato Martín García Pasando por Por bestias No Porque lo dirigió El Tato Martín García Le dirigió El Caballo de los Santos Ahora no recuerdo No sé si lo Que va a dirigir El Choco Perdón Vos decís Vos Que lo parió Que hay bien De Peñarol Que lindo Hacer todo Ese proceso Con gente Ganadora Del club Y así Como que no hay que Creer la cosa Esto es Burice Bueno Hablo por Pablo Pero por todos los demás Que también lo han logrado Crecer ganador Y crecer ganador En Peñarol No es poco Porque Porque la verdad No es de todos los días Y bueno Entonces está Nosotros estamos Como locos Pero es mal Y bueno Mañana como decían Ustedes Siete menos cuarto Un poquito antes Capado por las dudas Estaremos ahí En el aeropuerto Y yo creo Que la gente Va a acompañar Porque también Ayer Bueno No solo Mis amigos Más cercanos Gente conocida Del pueblo Como nosotros De Flores Todo el mundo Pendiente Y que los Burices Vean eso Como que un país Estaba detrás de ellos La verdad que a ellos Les voy a representar De una manera impresionante Así que yo supongo Que mañana La gente va a acompañar Y bueno Con una bienvenida Para los Burices Que se la merecen Obviamente Se la merecen Sí Nacho Se la merecen Vos sabés que todavía Estoy caliente Cómo me eliminaste Del campeonato Eran la peña de Flores Ustedes ¿No? O de Florida No, no La peña de Flores De Flores ¿Cómo los vas eliminando Del campeonato? Wilson Pegaste una patada Wilson Que te tendría que haber dado Cárcel Y estabas desplorado Va a tener que ser Una agradecida Sí, sí Es verdad Es verdad Bueno Pero viste Pegar en la cancha Pegar a cualquiera Ganar Ganan pocos Viste No hay mejor pegada Que la que me dieron Ustedes a mí Pero bueno Si yo pego una patada Que no fue la Creo que fue la segunda Pero que la tenían grabada Nunca más la vi Este El juez era Matías de Armas Que era el Es árbitro de la primera división Ah, mirá Este Y me sacó Marichas Para mí que me sacó Marichas Porque Vio que Porque es famoso Yo iba con Matías Y no venía Te saludaba Y me perdonó la vida Viste Me perdonó Pero bueno Le esperabas mucho por tu Instagram Entonces estaba Se la No, en esa época Estaba más tranquilo Pero bueno No pasaron Los tres pasaron El año pasado Pero bueno Nacho Te dejamos Trabajar Porque supuestamente Estás en el trabajo Este No, estoy de licencia Ahora Wilson Así que imaginate Que papo Pareces Para el F de laina Siempre Un saludo A tu viejo Que es amigo mío Porque yo Me cojo con los verdaderos López Ah Con el Y somos todos Con el peso pesado Con el peso pesado No, mandale un beso grande Más te digo Éramos de compartir Grandes charlas En la feria En la calle Enrique Martínez Los sábados En horario laboral Con Joselo Un solo corazón Mandale un beso grande No sabía Lo debe estar mirando Ahora Lo debe estar mirando Que le avisé Que iba a salir acá En el programa Ah, bien Bueno, Joselo Si estás mirando Un abrazo grande No le des bola La gilada Vos y yo sabemos Lo que laburamos Por la patria Por la patria Y felicitaciones Por la familia Sobre todo Por Pablo Gracias Nacho Arriba gente Vamos arriba Un gusto Salud Ahí pasó El colega Y mi rival Nacho López Acá en el país De Peñaró Con la alegría Sí, claro Qué lindo que es Obviamente que gane Aunque sea Que alguien De una familia De otro equipo No, claro Pero cuando ellos Que son hinchas Hinchas Que sufre más Que claro Claro Que son hinchas A ver Yo me pongo En la piel de ellos Me imagino Lo que mete Pablo López Aparte Me imagino No Te arranca las muelas Aparte Vos lo ves Vos lo ves Si viste Que es abogado Doctor en leyes La carita angelical Esa que tiene Te asesina Te arruina El hermano juega bien Amigo Pero juega bien Marcos Si imaginas esto Si imaginas Estos pibes Van a A comprarse Un par De championes Al shopping Y se enteran Ahí que tienen Un 20% Como lo festejan Olvidate Olvidate Un 20% Estamos locos Tiran todos los championes Para afuera Como en Chile Estamos locos Están todos locos Están todos locos Qué maravilla Qué maravilla Qué hermoso Tampoco enoja También Porque ya Estaba leyendo Que los odian Si claro Los odian A estos pibes Y si Lo que habla Habla muy bien De ellos Habla muy bien De ellos Y ayer vi Como la Que algunas veces Nos enojamos Con ello Pero la Cuenta de plaza Si Salió a atender A todos los traumados A todos los quinquenial Si Que le estaban poniendo Ay no felicitaste Cuando salimos campeones Y sacó el tweet Porque ya lo tenían pronto Ya la vieron venir Traumadol Si Y sacaron a relucir Todo fue hermoso La verdad Vos sabés que A mí En un momento Me dan hasta como lástima Porque entre eso Entre que Alvion Por más que yo no esté de acuerdo Alvion sacó Las cuentas de Alvion Que se reeditaba El primer partido De la historia No, no, no Eso fue Es mentira Pero quedaron como locos Pensar que lo estuvimos En la serie Si Quedaron como locos Eso Lo de plaza Marcó Lo leí anoche Y le empezaban a poner El emoji de la mema Viste Mamadera 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 Los atendió Uno por uno Fue maravilloso Que encima Se les inundó El estanque central El estanque central Ojalá que ahora Pare de llover a las 10 de la mañana Si no Van a tener que ir A jugar en canoa Bueno Pero que belleza Para Una sola cosa Te quiero decir Por favor Al hincha de Peñarol Mesura Porque Estamos pidiendo Que Poco más Bajen el aeropuerto Los sub 20 Y jueguen Todo el De titular El domingo No Porque Es todo un proceso Después juegan El equipo Anda No anda No es lo mismo Tranquilidad Muchachos No van a bajar El avión Y van a jugar El domingo Primero Porque hay un equipo Ya armado Segundo Porque no corresponde Mesura La primera Anda mal Hizo un punto de 9 Fue un comienzo Nefasto No se ven Soluciones rápidas En el horizonte Hay disconformidad En general Con el periodo de pase Hasta ahí yo la llevo Y hasta ahí puedo Hasta dar la razón Y decir Para mí Ha sido un periodo de pase Mejor de lo que realmente es O no Podemos empezar a hablar O no Ahora de ahí A pedir Que toda la sub-20 Baje del avión Y juegue Me parece una locura Perfecto Perfecto Y otra cosa Quiero Desde mi parte Quiero decir Muy mal El equipo De primera división Le dimos Como dentro Un gorro El sábado Caliente Y todo Como siempre El fin de semana Te lo arruina Te vas a acostar Temprano Re caliente El domingo Te pasas Encerrada Yo por lo menos Hasta la que salía A ver el partido De la sub-20 Hoy es lunes De Clásico Hoy es lunes De Acar O sea Después El domingo Veremos como Como va la cosa Pero hoy Es de estar todos juntos Mañana Comienza el canje De venta Del canje de entrada Para los socios Peñarol Mañana Para todos los que están preguntando Comienza El canje Para los socios De Peñarol Así que A estar A estar atentos Que se va a canjear Como siempre En Ticantel Este Así que bueno Este Vamos arriba Y mañana Todos a canjear Para el partido Del domingo Peñarol Entrena hoy A las 5 de la tarde Comienzan los trabajos Pensando En el Clásico Más allá Que el plantel Estuvo trabajando Como siempre Pero bueno Es importante eso Mañana Comienza el canje Para los socios Peñarol Muy bien Muy buena noticia Winston Acabas de dar Le quiero mandar un saludo A Pablo de Minas Pablo de Minas Estoy mirándolos Todos rotos Festejando La obtención De su 20 Así que Le mando un saludo Un saludo A la gente Que nos cruzamos Allá El sábado De la olímpica Que lo saludaron Por el programa Todo así que le mando Un saludo No me acuerdo Los nombres Por supuesto Porque estoy viejo Y ya tengo una memoria Muy a corto plazo Pero Coincido un poco Con Guizón Emo Si Peñarol está jugando mal Horrible Espantoso No hay solución Bonifacio entró Como para que vuelva Ramos Menos entró Como para que Elizalde Pate nuestra chance Mirá Estoy de acuerdo Con todo eso Este Me parece que Seguimos con lo mismo Si vamos a poner un doble 9 Que sea doble 9 Me preocupa Que nos hagan un gol Y no sabemos Para donde arrancar El nerviosismo que hay Terminamos perdiendo Una idea de juego Que Yo creo que eso El tema Lo de Lo de El nerviosismo Eso yo No lo veo así Escribo contigo Pero si lo de la idea de juego Que es eso Porque una cosa Es cuando uno se exasperaba Porque me dieron Jugaba Claro Y no No terminaba la jugada Por momentos No tenemos la jugada No tenemos la jugada Y no hay cosa peor Que no llegara Que no llegara Exactamente Entonces Este Este Bueno Esperemos que Se corrija No hay mejor Opción Que Levantar El domingo Que jugamos contra un rival Al cual Le llevamos una ventaja Histórica Bastante amplia Para hacer un clásico Por supuesto Es un partido Difícil para ambos Si crucial Pero tenemos toda la fe Del mundo A este equipo Que pueda levantar El próximo domingo A ver poneme el video Jordi El video De los pibes Festejando De Pablo Pablo López Cantando Ahí Con la copa Son mi locura Mi pasión Tuya Mi vida Pegaron Como decirte Me llame Cuanto te quiero Por eso Cada día Vivo Dentro de la Viva O sea Cuanto de estos Me lo pide el mundo Que belleza Tremendo Tremendo Los pibes De Peñarol Bueno Vos dijiste Que eran Algunos liceales Yo llego a ser liceal Campeón de América Vienen y me ponen Un escrito De historia Y le digo Sacamelá Y le pongo una foto Con la copa Libertadores Y le digo Soy rey de América Banana Al profesor Y me voy Está bien Está bien Así estoy Sin terminar liceo Con 40 años Pero Jordi poneme Cuando puedas Poneme el chat Así leemos A los amigos del chat El otro día Me crucé Que se volviera Para Marcos El estadio Y me dijo Que iba a pasar Por la radio Ahora Podemos ¿Cómo hacemos? Bueno Yo llego a la grapa Les prometo Que no la voy a tomar El canje Es por la TECAP No por TICANTEL ¿Eh? El canje Es por la TECAP Porque Peñarol Va a ser locatario Sí señor Bien aclarado ¿Dije TICANTEL yo? Sí, sí, sí Bien aclarado El otro día Buscaba por TICANTEL Desesperado Le mando un mensaje A Wilson Y era por Red TIC Me van a volver loco Algunos cuadros Van por Red TIC Otros por TICANTEL Claro Peñarol Cuando Sí Bueno Son dos expresas ¿Qué? Soletes Para los amigos De la Liga Deportiva Universitaria De Quito Que tenemos ahora En chat Están festejando Acá Sí Así Este Fua Mirá el chat Está lleno Lo querés Leer vos Marcos O lo leo yo Como vos quieras No, no, no Leelo Tranqui Por acá dice Barrio Pedarol Bueno Juan Regata Buena Fefo Que no jueguen todos Pero que vengan Vamos arriba Johnny Este Bueno Acá escriben La Liga de Quito Fefo Equipo Y el DT también Admiro este equipo Aunque actualmente Andan mal Pero ya van a salir arriba Dice la gente De la Liga de Quito Barrio Pedarol Este Le hablo De los juveniles Esta copa También es de Igualas Dice Rodney Benavides Emiliano Pereira Dice Se atajó todo El arquero En el primer tiempo Es verdad Se atajó todo Acá Barrio Pedarol Dice Espantoso Pedarol Lo horrible Intendible Como podemos jugar Tan mal vos Bueno Son algunos De los mensajes Que hay acá En el chat De De Pedarol Dice El otro día Le preguntaron A Rubio Si que preferías La Libertadores Sub-20 Ganar el Clásico Dijo la Libertadores Papá somos Peñarol Hay que ganar Está en la bolita Y aparte ahora que ya ganamos La Libertadores Hay que ganar el Clásico Es como todo Hay que ser codicioso Es una pregunta Para joder Porque No se puede comparar Querés ganar todo Claro Es un juego ¿No? O sea Claro Después no vale enojarse Con la respuesta Por favor Dijo que no quería Ganar el Clásico No Lo quiere recontra ganar También Pero si entras en el juego Tenés que elegir uno Exactamente Exactamente Está bien Acá dice Pablo Santos Vamos los pibes Acá dice Me estás Bueno Me estás jacando Dice alguno por acá El tema es que ya no sabemos De qué equipo puede formar Para el domingo Dice Eric Escaso Bueno El equipo va a ser similar Al que el juego contra él No esperes Mayores Mayores cambios Repito Hoy a las 17 horas Comienza el entrenamiento Vamos a ver Cómo está Ramón Arias Que el partido oficial De penales Un traumatismo de tibia Este Pero bueno La semana Como siempre va a indicar Si llega bien El cachil Así es Solo el traumatismo Si son la patada Va a llegar Sin ningún tipo De problema Tibia también Fue la que se tomaron Los ecuatorianos No quería decirlo No quería decirlo La gente No quería decirlo No, independiente Lo hace Le digo que esto ya tomó También Un par de los activos No, perdieron Pero bien Ahora está Un par de adelante Un saludo para ellos Este Cuando se arregla Lo de la Lo de la barra Yo te voy a decir una cosa Para mí Primero Que vaya Que quiera ir Que lleve lo que quiera llevar Que quiera llevar Que quiera llevar El tema del estilo Y más Le digo a los que piden mucho No A la barra La verdad Yo no soy de los que dicen Que se necesita una barra En un club Cada uno Ahora Ahora Que le solucionen eso Solucionando Llega Obvio Anda y cantar Obvio No le pidas a los demás Que haga lo que vos No creces Porque te gusta más Estar callado Exacto Pero Recibimiento Para mí Peñarol va a tener El domingo Veremos si se resuelve O no Esto es totalmente secundario Muchachos Todo lo que va a llamar La cancha Es secundario El aliento Se necesita Pero primario Que estén bien Los 11 van a entrar La cancha Y después estamos todos Los demás Que somos el gran conjunto Y que sirve Que sirve Que lo necesita Peñarol Seguro Pero primero Preocupémonos A ver si el Cachila llega Si el Canario vuelve al gol Si no se le da una bien En el arco Si las incorporaciones Explotan en el Clásico Primero preocupémonos Después no Exacto Perdón Wilson Carrizo llega Si claro Empieza hoy A entrenar Hoy empieza a entrenar Perfecto Empieza a entrenar Porque te quiero decir Una cosa también Me parece que cuando Canario lo pasan Para la banda izquierda Pierde Pierde La explosividad Y pierde La agresividad En el ataque Me parece que tiene que jugar Por derecha Si o si Y bueno Estoy de acuerdo Me parece a mi Y a la Quintana También le ha costado Por izquierda Si Lo que pasa es que Me parece que la Quintana Sería el reloj Del Canario Por derecha Lo que pasa es que No tenemos por izquierda El jugador Que supongo yo Creo que para el domingo No Pero va a ser Carrizo Si Carrizo Para el domingo No era arranque Digo Carrizo yo creo que va a ir Al banco de suplentes Todo puede pasar Si Todo puede pasar No hay nadie Que se pueda caer Con el puesto Hoy en día Seguro Por lo menos Hay muy pocos Si Pero bueno La realidad De Peñarol Es esa Uno que va a ir A primera división Es Oscar Cruz Si Va a estar en Primera división Entre otros Pero bueno Randa ya estaba Si ya estaba Y bueno Algunos programas Este Bueno Hay gente de Nacional Mirando el programa Marco Vos que estás viendo El chat por ahí también A ver A ver A ver Acá Hay 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 algunos Que están Ya agrediendo A la gente Nacional Que se Que se metió Pero bueno Está Y bueno Que va a hacer Le gusta meterse En la vida ajena Así Para la de Nacional Si Ah pero que Que masoquismo No Por meterte Que tu tradicional Viva a ganar La Copa Libertadores Su 20 Este No sé O entrarán A ver Si Están haciendo La coleta Para secar La cancha No sé Para que entre Este bueno Esperemos que hoy puedan jugar El partido Con Ojalá Ojalá Y veremos Como le va A Nacional Con Con Lider Por lo importante También Fede Que Le dimos la papita A Limpia Si señor Ganó Ganó Peñarón Le ganó Peñarón A Limpia Marco Que festejás Si soy Unión Atletica A vos Pero que Está de verdad A él le gusta Malestar Igual Unión Atletica Que Increíble Pero no conoce La A No sabe Ni lo que es La A Primera División Es como Racing Por ejemplo De fútbol No Ni se acuerda De lo que es La Primera División Unión Atletica Ahora si Ni que hablar De la vitrina De Unión Atletica Pasaya Y ve Discocho Porque Copa No tiene ninguna Pero bueno Ni de bocha Tiene copa Ni de bocha Pero bien Peñarón Que le ganó De visitante Parece que le tiraron Algunas piedras Porque vi Que le tiraron Algunas piedras Pero mirá Fue la joda Tengo amigos De Olimpia Que me dijeron Que esa denuncia Ahí se suponía Que era hincha de Peñarón Que es totalmente falsa No hay hincha de Peñarón Implicado En la rotura De los vidrios Y eso me lo dijo Me lo dijeron Dos amigos Que son de Olimpia Están dentro De la parte De básquetbol De Olimpia Si hubo denuncia A algún dirigente Olimpia Por impropiario Bueno Pero lo de los vidrios Que lo quieren asociar Con Un dirigente de Olimpia Que puso La futbolización Si La futbolización No Marcos 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 Es el que más Básquetbol Tiene Pero Voy al básquetbol Talaría A Olimpia Marcos Vos Líos en el básquetbol Pero escuchá Pero aparte Vienes a la violencia 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 Y mirá Yo te digo la verdad Yo Las pocas veces Que iba a ver El básquetbol Madre Sentí tiros En la plaza Videla De dos parcialidades Vasco La vez Que hubo batalla Campal Para mejor La salida De la cancha Olimpia Una escalera Sola Larga Así que no me vengan Con la futbolización Del básquetbol No vengan a vender Humo Y aparte Esa información Dicho por gente De la Olimpia Es totalmente Falsa Quería aclararlo Perfecto Perfecto Bueno Acá Bueno La disculpa Perdón A la gente Por el viernes Que no pudimos Salir al aire Tuvimos problemas Mil disculpas A todos Pero bueno Hay una realidad Y es que Sobre todo Jordi y Marcos Estuvieron intentando E hicieron lo imposible Como hasta las Ocho y media de mañana Y ahí medio que desistimos Porque no había No había chance Era un tema técnico Así que le pedimos disculpas Prometemos Faltar otro viernes Perfecto Perfecto Pero bueno La disculpa del caso A la gente Que lo dejamos el viernes Sin Ananía le paga Con Globo Hizo acá Tito Tito Ananía no Ananía le paga Wilson te escribí por Instagram Para coordinar la entrega Del Néctar Bueno Hugo Hoy me lo llevo Y bueno Pasás por la radio Después te paso La dirección PJB Mercenario La ponen por acá El viernes había Más de 50 personas Hablando en el chat La pucha más Bueno Perdón Perdón a todos Igual estuvimos haciendo El aguante PJB Garika Gelmacher Ponen por acá Este A ver Vamos a ver A los que escribieron temprano Hagan como que harán TikTok y dejen like Independiente Es este Papá No sé Que dice Independiente Este Bueno Saludo a toda la gente Del chat Que está Que está firme Saludo Este De Joey Ahí Me movió Me movió La La cosa Aparte Yo no sé Como Marcos Tengo Una lentitud Parezco Un defensa Ahí El programa 97 En el aeropuerto Dicen Bueno Vamos a ver Mañana Podríamos Podríamos ir De largo De largo Por mi hijo Escucha A que hora A que hora Se hace A 7 Mañana 7 menos cuarto 7 menos cuarto De la mañana Que te parece Estaremos ahí Vamos 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 Marcos sale En la casa Pues está Ah Dos cuadras No, no Sale en la casa Un magnate No tengo que dejar De decir Aguante Por si pasa Y Marco Por ser el mayor Se queda Por ser Se queda Wilso Mandá saludos A Rivera Siempre presente Obvio Enzo Medina Agustín Fernández Ya le contestamos Llegan 7 menos cuarto Acá dices Bueno Seba Seba Sosa Pronta Recuperación Pero bueno Saludos a toda la gente Del chat Vamos Vamos El chat Para ir De una Dice Brenna Si señor Los esperamos Todos Todos se dan de acuerdo Prefiero llegar Como un León El Higa El Clásico Y no como favorito Dice Braña Pérez Estoy de acuerdo Hay que llegar Como sea Estoy de acuerdo ¿Vos preferís así? No Pero me acuerdo De un momento Que Peñarol Estaba mucho peor Que ahora Mucho peor Que ahora Cuando el Clásico Se juega En la décimo Tercera fecha Juegar Betito Acosta En Peñarol ¿Vos dices Que empatamos? ¡Omar! ¡Omar! Es que empatamos Sí Dos a dos Dos a dos Si vos Si vos lo mirabas En la previa Cinco a cero Nos comíamos Cinco o seis goles Dos a dos ¿Por qué? Porque se llama Peñarol El papá Acá dice Caronelo 1891 Wilson Mandás a Luz A llevar un 1414 Y pagá lo que debes Sí Tienes razón No debes nada No debes nada Miradosamente Ayer me Ayer me Que hermoso Ayer le dije Una amiga Manda un tweet Y dice ¿Qué es lo que me cobraron 100 pesos en el panal? Y a mí Yo gané un 1414 Y me cobran mil No sé Que te asombra Que te la cobran 100 ¿No? El ganó Fue de Playa También lo me olvidé Después lo me olvidé En el grupo Yo le ganó ahora Así que Bueno También un saludo Para ellos El atletismo También hubo medallas De oro Este fin de semana También va el saludo Para ellos Este No sé Que me está diciendo Acá Que me está haciendo Con el Sí Le gusta Le mando un saludo Grande a Jope Que estuve con el Estadio otro día Jope que integra La comisión de básquetbol De Peñarol De Peñarol La lectiva Estuvimos hablando Bastante de básquetbol Yo que soy detendido En la materia Estuvimos hablando Bastante de esa situación Así que Le mando Un saludo Grande a él Y a También a Martín Servino Que siempre está Del otro lado Al Gato Diego La casilla ¿Cómo no ha sido Sábado con Martín Otra vez Ahí en tu casa Como aquello Yo me tuve que ir temprano ¿Te acordás que es lindo? Pasa que yo no vivo más ahí Ah si Entonces ya no tengo más Esa azotea con Parliceros Pero en un mes Un mes y medio Me muevo para Solimar Y va a haber parrillero Si yo no hay problema Lo hacemos ahí Si no Martín Servino Podría poner el parrillerito De la casa de él Y vamos ¿no? Si esperaba por Marcos Por el otro lado No Yo tuve que ir a comprar Acá en otro lado Imagínate Ah es increíble ¿Está Marcos por ahí Todavía no? Avisame Jordi Así lo despedimos Que estamos llegando Al final del programa Pero avísame si está Porque no lo estoy viendo ahora Este A ver que me pone acá No sé Ya lo invité Está entrando Bueno Este se desconectó Se desconectó Marcos Para cuando esté Avisame si lo Lo despedimos Y ya Y ya lo liberamos Por acá Perdón Marcos Que no te veía Este ¿Qué te queda Marcos Lo último Para que digas En la jornada de hoy? No En cuanto a lo del básquetbol Otro gran partido De John Flowers La verdad Un jugador De muchísimo nivel ¿Cómo está en Twitter Marcos? ¿Cómo está en Twitter Flowers? ¿Cómo lo qué? ¿Cómo está en Twitter Flowers? Ayer puso una dedicatoria Puso una dedicatoria De campeonato de América Sub-20 Puso Peñarol Sigue nominación Una pelota de fútbol Pero vos sabés que Es bastante genuino Porque Si lo ves cuando sale Que sale muy poco Porque juegues mucho Mira la hinchada Cuando tiene posibilidades Y también la goza mucho Y la interna de Peñarol Recién arranca Van der Blu Recién arranca Pero No tuvo el primer partido Que estaban esperando Así que Están esperando Un poquito más De Y después lo de Huerta Claro Después Huerta Lo tiene nervioso Todo lo que pasa Con el extranjero Que lo sustituye Mike Rosario no anduvo Y bueno Queremos que ande Que ande Blu Claro Liggins no anduvo Lo que debía andar Porque Liggins jugó Creo que de 80 partidos De la temporada regular De la NBA Creo que jugó como 60 O 50 Una cosa así O sea Liggins jugaba Con Con LeBron James Posta Este Van der Blu En primera De la NBA Se puso la camiseta No más Este Después jugó En la Liga de Desarrollo Que es la Gili Jugó muy bien O sea Tendría que andar bien Así que bueno En cuanto a lo de fútbol Ahora esperar esta semana Que va a ser trascendental Para comenzar a recibir novedades Yo creo Como vos decías Wilson Tampoco puede haber Mucho cambio No creo que haya Mucha variante Para el próximo domingo Porque no es momento De inventar Este El tema es A qué se apuesta ¿No? Porque como ustedes También bien decían Se está borrando Esa identidad Que tanto celebramos Y tanto nos gustó Lo que pasó Hoy nos enamoró De la regreta Ojalá Sea este el comienzo Este De algo parecido A lo que pasó El año pasado Así que bueno Ojalá que sí Un saludo a Federico Que está Viendo desde la Con el compañero De trabajo Viendo el programa Así que O sea Mucho trabajo Trabajo no tiene Mucho trabajo Sí que no tiene Mucho trabajo Saludos grandes Toca yo A Darío Barcelona Que siempre está Como siempre Tiene una máquina De gimnasia Grande Darío Sí al pedo Al pedo Bueno la usa De boludear Este Y bueno Un saludo A todos Bueno A Claudio Río Que estaba mirando También Que grande Claudio Claudio Cuando vas a mandar Una tortillita Para desayunar Acá Le dijimos que le viniera Hoy O no Marquito Un par de tortillitas Ah ayer fui Wilson y yo Podemos comer Si harina No tiene harina No tiene harina Ayer fui a Plaza de Chueca En la Ocena Fuimos ahí a Las mejores tortillas De Uruguay Las mejores tortillas De Uruguay Plaza de Chueca Yo comí en el Mercado del Prado Yo voy a ese Generalmente Sí Las mejores tortillas De Uruguay Plaza de Chueca Así que Claudio La verdad A mí me chupa un gozo Si vos venís o no Me importa Te mandan tortillas Y evitamos Tu nefasta presencia Para hablar de la vida ¿Verdad? Otro tipo que le tiene más No cheque Croquetita de bondiola Por favor Oh Ahí no podemos comer croquetas Ahí no la croqueta no Marco Pero vos sí Vos sí Estoy rica la croqueta de bondiola Cuando la podías comer Pero pará El sábado No Sí El sábado Estuve Lo vi a Claudio de Río Porque estuve En el Capitol Porque estuvo La trasnochada En el teatro Sí ¿Cómo la vieron? ¿Ustedes lo vieron o no? El sábado Estuve la trasnochada No el viernes estuve Por el sábado Yo vi a Claudio de la Olímpica No pasa que yo No, por favor Vos no sabés Medias hoy No, de llegar a mi casa Llegar a mi casa Llegar a las dos de la tarde Claro Sí, sí Ni los queñatas En los Juegos Olímpicos Tienen tanta maratón Como Wilson Escuchá La trasnochada Estuvo el viernes ¿Qué? Siguen vivas Se van a sortear Los vinos del Tony Después se lo llevan Como seis meses después Como la de la Camil Pero no importa Lo vamos a sortear Igual Cuanto más viejo Es mejor Entonces Eso es verdad Eso es verdad Si la batalla está vacía Es mejor Si no preguntara El novio Mirta Legrán Escuchá Otra cosa te iba a decir Bien Marquito Me encanta Me encanta eso Wilson te responde Rápido El sábado Yo estuve con Claudio En el Olímpico Estuvimos hablando De la actuación No es objetivo Para mí La trasnochada Debería estar En el top 4 No estoy jugando mucho Tampoco En el top 4 Mirá Si está poniendo Top 4 La está matando 3 o 5 La está poniendo Cuarta La estoy poniendo Con sinceridad La estoy poniendo Tercero o cuarta Tercero o cuarta Porque a mí Todos me dicen Ustedes Los que saben Marcos Pansardo Pirri Seba Sánchez Tercera o cuarta Al día de hoy Al día de hoy Te digo La primera para mí Es asaltante Catalina Y asaltante Que están Para mí La primera es asaltante Hoy por hoy La primera es asaltante La segunda es La Catalina Que le falta Era la segunda rueda Ojo El asaltante Ya fue dos veces La Catalina Va segunda Y después De lo que fue La segunda rueda Entre la trasnochada Y la bastarda Ahí me parece Que está el tercer Y cuarto puesto Marcos No, no las vi Si no vi nada Marcos que parodista No vi nada No vi a nadie Ojo con los caballeros Marcos Lo único que digo No Lo único Lo único que digo Es que Para la figura de Murga Va a estar tarnada Voy un paso más A ver Emilia Díaz Si, Jimena Márquez Jimena Márquez Y Germán Medina Y Germán Medina Y lo va a ganar Jimena Márquez Cosa que me gusta Cosa que me gusta Para todos los murgueros Cupleteros Y como el señor Que tenés al lado Wilson Ah, Murga Murga Los paradistas maricones Que las revistas No sé qué Que no sé cuánto Se le va a colar Una figura de humorista Como Jimena Márquez Para figura de Murga Y una figura de revista De revista Se le va a meter Pero aparte Jimena Márquez Jimena Márquez No es figura de humorista Jimena Márquez Si estará mal informado El hombre Que la figura de revista Si te la llevo Jimena Márquez Es murguista ¿De dónde salió Jimena Márquez? Jimena Márquez es murguista Después de un par de años No consiguió Murga Y se morimos Pero es una mujer Que es muy buena Artísticamente Y Emilia Díaz es murguista O sea que yo no quiero que gane Jamás me gane Porque no es murguista Eso Pero lo que no sabe Federico Jimena Márquez Murga no gana nada Como murguista Pero es murguista No es humorista Es murguista Tiene el ADN Murga Bueno hablando de Murga Qué mal Peñalón el sábado Juego mal Me saco eso de Murga Me saco eso de Murga Yo sé cómo va a terminar Esta historia Así que saco eso de Murga Yo no discrepo Si jugo muy mal Muy mal Peñerol Juego mal Murga Si 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 Pero el ADN no corre conmigo Para los muchachos Menos que salieran campeones Mínimo les doy Una fecha más Juego mal Pero yo no se estoy matando Tío Juego mal nada más No no Dijiste Murga Y fue hasta ahora Se la murga Para vos Si no le pudimos ganar A un jugador bien trascendente Que es lo mismo que exista Que no exista Como Feni A la cuarta de la vez Reforzada de Defensor Que después se comió 14 goles En dos partidos Y a Y a un cuadro amateur A una cantina barrio Como Alvion Me preocupa Me preocupa Me preocupa Que Alvion no tiene nivel O por lo menos no ha mostrado Ni uno hasta ahora Es seguro Que le diga cantina El otro día estoy viendo el presupuesto Ya me preocupa Como ciudadano De donde sacan El presupuesto La gente De Alvion No es una cantina Pero si Lo de Peñarol Fue muy mal Desde que arrancó El campeonato Repito Por si están mirando Algunos del plantel No me meto Lo de Murga Tienen que mejorar Hasta ahora si Lo de Murga no Corre por mi lado Nunca va a correr por mi lado Eso contra Los jugadores De Peñarol Tienen que mejorar Nada Abrazo grande Nos reencontramos Mañana Vamos a dar vuelta A la página De mi parte La sub-20 Se sigue festejando Es lo que se merecen Los gurises Y la larguereta Sigue teniendo mi confianza Por supuesto Si claro Tiene la confianza De todos Pero no Tiene que mejorar Te corto Para no escuchar Estás a media fecha Fede De pedir la cabeza El entrenador Si Estás a es que Yo te conozco Lo conocemos Me voy Toda la confianza Toda la confianza Al plantel de Peñarol Si no ganamos clásico Se complica Chau No, no, no Pará Marcos Quedate, quedate No se complica nada No hay chance De que Mauricio Herrera Deje de ser el técnico De Peñarol Después del clásico Pase lo que pase Cero chance Cero chance De que pase Todo eso Todo eso Que algunos están acostumbrados No hay una reunión De último momento Nada Nada Así es el periodismo De este país Pedimos basura Trajiversa La información Si ponemos clásico Se complica De que estoy hablando De tornar partida Marcos Marcos Sabemos lo que quieres Sabemos lo que quieres Pedimos basura Sabemos lo que es Periodismo Periodismo Información No empujar No empujar Chau Marcos Chau Fede No empujar No empujar En el aeropuerto A las 7 menos 4 de la mañana No robes nada ¿Vas Fede para ahí? ¿Eh? ¿Vas para ahí? ¿A el aeropuerto mañana? Claro ¿Y qué te pensás? ¿Qué somos? ¿Vos? ¿Que no vas? ¿Hacemos roba en él? Claro Claro Pero Marco Todo vos me diciendo eso Puede ser que vos Estás tan enfocado En buscarme el error En querer Darme para atrás Que estoy perdiendo La información Es más dijimos Marco se queda en la casa Porque hay uno Que tiene que salir De la casa Y el tipo grande Responsable Yo dije viejo Por otra cosa Tengo que darme Bueno No importa Pero ¿Sabés lo que dijo Fede? ¿Qué? Buscándome el error Claro Está dolido De hace días Con eso Jamás Abrazo Jamás Chau 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 amigo Mañana Desde el Aeropuerto Internacional De Carrasco Sala VIP Chau